En el Portal Las Eras se realizó la fiesta mágica donde el público asistente pudo disfrutar de la música de los años 80. La actividad tuvo alta convocatoria, donde pudieron bailar y pasar un buen rato disfrutando de música anglo, como Michael Jackson, Madonna, etc. Bueno, es una fiesta ochentera, pero diferente a las demás, que es con bolas disco y todo eso con DJ. Esta tiene sorpresas, tiene escenografía y bueno, lo más importante son las sorpresas y los efectos especiales. Fiesta mágica se ha convertido en un evento tradicional para los talquinos, quienes no dudan en asistir. Asimismo, manifestaron que volver al pasado es una experiencia nostálgica. Además, resaltaron la organización, los cuales entregaron un evento de cinco estrellas. Fiesta mágica fue todo un éxito donde la música y el grato ambiente fue el principal actor para que el público disfrutara de una gran noche.